En un camioncito, yo me voy, me voy, de México a Texas, buscando un amor, una morenita, aunque sea güerita, soltera o viudita, pero aunque sea de allá, pero qué pasó, se paró el camión, y subieron tres, ya no sé qué hacer, a las tres muñecas, y se hable de amor, sácate atrás. Me gustan las dos primeras, pero más mi tejanita, su ven, la nera, la güera, y la tejanita, y les digo caballeros, yo quiero a mi tejanita nomás, la nera, la güera, y la tejanita, yo quiero cumbia pa' mi tejana, yo quiero cumbia para gozar, la nera, la güera, y la tejanita. ¡Ah, caballo! ¡Esto es mil y dijeros, que vea! ¡Jejeje! ¡Ay, jejeje! Me gustan las dos primeras, pero más mi tejanita, su ven, la nera, la güera, y la tejanita, y les digo caballeros, yo quiero a mi tejanita nomás, la nera, la güera, y la tejanita, ¡Ay, nos vimos caballeros, me la llevo pa' Rosita, la nera, la güera, y la tejanita, la nera, la güera, y la tejanita, la nera, la güera!